El primer campeonato, al único equipo que le había ganado precisamente es a Guavirá. A lo muerto de esto. Ya Santa Cruz solamente le gana a Guavirá y el Montero, ¿no, Klaus? Pero yo vi el partido. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Pero yo me puse a mirar el partido. Y te digo una cosa, que el fulerazo del arquero, tapó por el arquero de Real, ese que lo ama a los estrangistas porque nos regaló un título, por lo menos tapó 7 o 8 goles, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué manera de atajar Zamora, Diego Zamora, en la jornada de ayer? Tapada de barba, así lo vamos a estar observando. El campo de juego no se lo veía nada bien, ¿no? Todo bien, ¿no? Ya hace tiempo, pero no lo están cuidando o algo está pasando. No, mire, está mal el césped del Gilberto. Claro. Juan preguntaba... El tema de las temperaturas viene complicando, dale. Juan nos preguntaba cuál es el próximo partido de Real de Santa Cruz. Va a ser este sábado, 17, con Blooming. Con Blooming. ¿A qué hora va el partido? Es a las 3, ¿no? A las 8 de la noche, Juan. A 8 de la noche. ¿Cuál es el partido que se juega a las 3, que transmitimos nosotros el sábado? El sábado... Hay un partido en Santa Cruz que transmitimos nosotros a las 3 de la tarde. Mira, la gente está escribiendo. La única verdad que dijo el Yequini fue que esto era más Yexas que él. Y parece que lo había hecho. Sí. Bueno, el sábado. El sábado... El sábado, el sábado. El sábado tenemos, Juan, a las 3 de la tarde, universitario con Independiente Petrolero. El único partido. Y a las 5 y media nacional, el Potosí con Goberto Villarreal, ¿no? El domingo, entonces, a las 3. ¿Y qué partido? El domingo, a las 3, igual Real Tomayapo con Die Strong, pero no tenemos a las 3 en Santa Cruz en un partido. Muy bien, perfecto. Fue dominador, entonces, Guavirá, del desarrollo del juego, pero no fue efectivo, en todo caso, Klaus. Sí, 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 dominó mucho, y es más, en la conferencia hablaba de aquello, o Alberto Mojica, de que después tuvimos todo el tiempo tratando de convertir, no pudimos, pero Real Santa Cruz hizo el mérito de convertir un golazo, Gabriel Mendoza, definitivamente, en este partido, que le da un respiro más a Marín Angeli, porque inclusive en la conferencia dijo él, yo pedí, si es que ganaba a continuar. Sí, hombre, ganó un pinche partido en todo el torneo. No, él dijo, esta era mi última oportunidad, o sea, si ayer perdía, ya está, se iba a confirmar que no iba a más, pero qué tal esa suerte, ¿no? Algunos... Me hizo recordar esas actitudes que uno tiene en colegio, ¿no? No, dame una oportunidad más, ¿no? Ahora, ahora, ahora. Sí. Y aquí se aplica bien. ¿Qué tal si real gana el sábado a Blumen también, ah? Dijo, que los demás, que los demás equipos se preparen. Ha despertado el león, dijo. Sí, sí, es un despertório. ¿Eso dijo? Sí. Yo no lo escuché. O sea, yo pensé que lo estaba diciendo con sarcasmo. No, no, lo dijo. Lo dijo en declaración. Lo vamos a escuchar enseguida, entonces. Lo dijo. A Marín Angeli, ¿ah? O sea, está infladísimo entonces Marín Angeli por ganar. Se está favoreando el partido. Es motivador, es que es una inyección anímica, eso. Eso es un trabajo psicológico para su plantel. Ah, claro. Lo que llevamos a la batería de psicología y comunicación, lo que llevamos a la batería de psicología y comunicación, sabemos que eso es el trabajo mental. Ah, bien, bien, bien. Bueno, disculpame, yo no quiero defenderlo a Mojica, pero ayer Guavirales debió haber hecho unos 7-0, por lo menos. Sí, aquí se aplica esa frase, ¿no? De que goles son amores, lamentablemente, aquí Guavirales hizo... Hermano, hablemos de cosas en serio, ya dejate toda esa parte. Pero es que esto es así, Juan. Guavirales hizo todo para poder ganar el partido, pero a los 86 minutos, si no me equivoco, llegó ahí el golazo ese también de Real Santa Cruz y ahí se cayó lamentablemente el equipo azucarero. Esa jugada, el cabezazo era de gol, hermano. O sea, no podés vos mirar. Hay lo único que tenés que hacer, cruzar a la cruzó para el otro lado, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y en el contragolpe ya en el segundo tiempo, Klaus, con este tipo de acciones, González, como siempre, en el frente de ataque... Ahí está, Gabriel Mendoza, ¿eh? Puntazo. Qué puntazo de Dios, ¿no? Una máquina. Golazo. Su segundo partido de este jugador en Real Santa Cruz, Gabriel Mendoza. Mira, la carrera es buena, no permite la velocidad. El que roba la pelota es el almanaque, ¿no? Sí, claro. Y él nos va hundiendo a los defensores, ¿no? Le va generando el espacio al que lleva el balón, la asistencia, el recorte... Golazo. Sí, es un gola. Buen contragolpe. Pero es el lateral que se comió el almanaque ese y yo lo mando para su casa. O sea, no le podés dar la espalda a un tipo en el área de castigo, hombre. Pero la intensidad, mira, mira, Juan, que iba con fuerza ahí. No, no, no. Sí, fue deficiente, ¿no? Velasco es, ¿no? El lateral izquierdo que... Sí, sí. Por eso no jugó nunca en Bolívar, ¿no? Sí, solamente estuvo entrenando. Ah, creo que jugó un partido, dos, máximo. Y así festejó Mendoza con sus compañeros, claro, de mucho tiempo. ¿Cuántas jornadas habían pasado, Klaus? Todo lo que es la primera fase, solo un empate tuvieron. Hasta este momento estamos hablando de cuántas fechas. Desde el 24 de febrero. Eso fue en el torneo Apertura, cuando le ganaron a Guavirá, también en Montero, por 2 a 1, desde el mes de febrero, que no ganaba el equipo. Es verdad, dice que el león despertó, dice. El león despertó. A ver, ¿cuántas veces ha pasado? Mire esa, mire esa. Ahí, 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 ¿no? Estuvo cerca, cerca del empate y Diego Zamora parecía un león ahí en el arco. Después de medio año. Seis meses pasaron para que vuelva a ganar. Seis meses, impresionante. Y claro, ahora... Están a tiempo todavía. Están a tiempo. Están a seis puntos de Royal Park. Final del partido. Historia de Real Santa Cruz.